Vamos a francamente, recibimos a Kenia Velázquez por primera vez en este 2016. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Feliz año a todos los que nos ven. Y bueno, pues empezamos con hablar de teatro. Están aquí Francisco Escárcega y Fermín Flores, del Instituto de Cultura y Formación Teatralacana, que está en Irapuato. Bienvenidos. Muchas gracias, Polín. Hasta acá. Un gusto tenerlos aquí. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, ya habíamos tenido contacto con ustedes mediante otras notas y tal, y bueno, tienen mucha actividad, yo creo que tienen más actividad que el Instituto de Cultura de Irapuato. Platíquenos por qué surgió la necesidad de crear este instituto. Bueno, una de las cosas importantes en el quehacer artístico en general, en este caso en las artes escénicas, es ser un poco congruente con lo que la propia UNESCO propone al decir que uno de los indicadores para que una ciudad o un país tengan un desarrollo social son indicadores del arte. Uno de los indicadores más importantes es el arte, y en este caso las artes escénicas. Entonces, nosotros dijimos, bueno, se habla mucho de la violencia, de la inseguridad, de la drogadicción, del bullying, etcétera, etcétera. Pero realmente solamente son acciones que tratan de corregir a través de programas y no de la cultura. Entonces decimos, bueno, el teatro es un excelente espacio, es un arte que nos permite reflejar lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra persona, en nuestro país. Y dijimos, bueno, nosotros empezamos hace 33 años en el quehacer teatro en Irapuato. Como resultado de este proceso, el Grupo de Teatro Blanco Alejo, como resultado de este proceso, forma el Instituto de Cultura y Formación Teatral. Entonces dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es educar a los jóvenes y a los niños en el quehacer de las artes escénicas y qué mejor que crear un espacio para eso. Entonces empezamos con talleres de clown, con talleres de actuación profesional. Hemos traído a gente muy importante a nivel nacional en términos de docentes en teatro, en actuación especialmente, también en dramaturgia. En fin, ahorita estamos muy metidos en la cuestión de organizar a todos los teatreros de Irapuato. O sea, ¿por qué tenemos que estar separados? Claro. Porque muchas de las cosas que se hablan entre los teatreros, en el mundo artístico en general, es que dicen, es que él es mejor que yo o yo soy mejor que él, ¿no? Sí, es mucho como de clan, ¿no? Exacto, así como de egos, ¿no? Y entonces lo que pasa es que les decimos, bueno, es que unos hacen pan de reyes, otros hacemos... Otros hacemos... De muerto. Otros hacemos, este... Otros hacemos, este, ¿qué será? Pues un arroz muy bueno, chile cocina mexicana, cocina francesa. O sea, cada grupo tiene su propia forma de hacer el arte, que es absolutamente válido y no es comparable. O sea, no es hacer tornillos, no es hacer carros, no. Cada grupo de teatro hace su trabajito y lo que tenemos que hacer es agruparnos todos y hacer un frente, ¿para qué? Para el desarrollo social de nuestro entorno, de nuestro Guanajuato, ¿no? ¿Ha habido respuesta, maestro, a esta intención? ¿Perdón? ¿Ha habido respuesta a esta intención de dialogar y de cambiar? Sí, claro. De hecho, ganamos una... Somos beneficiarios de Conaculta porque metimos un proyecto relacionado con los inmigrantes. ¿Por qué? Porque en Irapuato pasan alrededor de 200, 300 migrantes centroamericanos y nacionales en el día. Cada día. Entonces, eso es impresionante, ¿no? Si tú vas por las calles de Irapuato, vas encontrándote gente que te va diciendo que si le hacen el gesto así porque quieren palapapa, o que les des lo que traes en el carro para que coman. Y estamos hablando de una cantidad muy grande de inmigrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese proyecto, la respuesta la tuvimos ahí. En el espacio que nosotros tenemos, es un espacio chico, es un foro chico que le llaman Teatro de Bolsillo, que efectivamente tenemos un cupo para 50 personas. Y en ese espacio, en este espectáculo que creamos, el público está cerca del fenómeno. O sea, se toca con los actores, ¿no? Los actores tocan al público. El público toca a los actores. Claro, esto lo estoy diciendo en un sentido de metáfora, ¿no? Pero lo tienen muy cerca los actores. Es una experiencia diferente. Exactamente, exactamente. Lo que queremos es que de pronto la gente no reaccionamos ante las cosas que pasan, porque queremos ver la realidad de otra forma. Lo que hace el teatro es acercarte a esa realidad desde diferentes posturas, desde diferentes ángulos. Y entonces es enriquecedor para el público encontrarse con un espectáculo y dice, ¡ay, sí es cierto! Bueno, hubo casos que gente, al terminar la función, porque pedíamos al final de la función, que con qué podían aportar, que con un par de zapatos, que trajeran cosas allá al foro para nosotros entregárselas a la casa del migrante de Irapuato. Y entonces hubo un caso de un señor que dijo, no, ¿para qué ir por mi casa? Y se quitó la chamarra y ahí la entregó. Entonces, uno se queda y dije, bueno, sí... Sí sirve el teatro para algo. Sí sirve el teatro. Sí es una herramienta muy importante para nuestro país en términos culturales. Y bueno, están por comenzar la oferta académica. Así es. Que es a lo que vienen a invitar. Exactamente. Y además, antes que nada, quiero hacer que a través de ustedes, de Zona Franca, estamos otorgando dos becas por cada uno de los talleres. Ah, muy bien. Para que Zona Franca tenga... También esté involucrada. ¿Quieres hablen aquí primero, se hacen acreedores a estas becas? ¿Perdón? Tiene que ser gente que también tenga una vocación y un compromiso, ¿no? Sí, claro. Obviamente, el propio taller los orilla el compromiso. Platícanos de qué van cada uno de los talleres. Ah, son dos talleres. El primer taller es de clown. Es un espectáculo. Todos hemos visto a Mr. Bean o a Charles Chaplin, que sin necesidad de usar, por ejemplo, la nariz roja, hacen un trabajo de comicidad. Sí. Entonces, el clown está orientado a esa parte, ¿no? No es exactamente como el payasito. Y es más elaborado. Es más elaborado, tiene una construcción dramática, hay una construcción actoral, hay un trabajo de expresión corporal, hay un trabajo de dramaturgia, en términos de construir una historia que sin palabras nos haga reír, nos haga reflexionar. Ese es el primer taller, lo va a dar el maestro Eduardo Arriola, que es el resultado del proceso de formación que nosotros tenemos en Acana, que la mayoría de las cosas las hacemos desinteresadamente. O sea, buscamos patrocinios, buscamos apoyos para que la gente tenga la mayor posibilidad de acceso a esto. El otro taller está orientado especialmente a gentes que quieren ingresar a la carrera de artes escénicas. En este caso lo da la maestra Raquel Chacón. Ella es también egresada de nuestro taller y ella se va a encargar de lo que se llama trabajo teatro físico. El teatro físico es un poco como utilizando la danza, pero con una gran carga teatral. O sea, la danza solamente cumple una expresividad de movimiento, ¿no? Pero no hay, digamos, una interpretación emotiva o afectiva, ¿no? En este caso el teatro danza tiene esa connotación, ¿no? Entonces es muy rico. Y no solamente para la gente que se quiere dedicar al teatro, que es una de las cosas que también les queremos decir a las personas. No necesariamente el que toma estos talleres va a dedicarse a la actuación o al teatro. Le puede servir para la vida, ¿no? Para que en un momento dado, cuando yo voy a pedir trabajo, pues tenga la facilidad de expresar. Sí. ¿No? O cuando yo quiero decirle a una mujer que la amo, pues se lo diga yo con... De manera original, más o menos. ...verdaderamente sintiéndola, ¿no? Entonces... ¿De cuántas horas quedan estos talleres? Los talleres son de... El primer taller de clown es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el taller de teatro físico es de 5 a 8. ¿Dura cuánto tiempo? Dura una semana. Una semana. Y terminamos con puesta en escena. Ok. Con puesta en escena, hacemos una puesta en escena. ¿No es la primera vez que hacen esto? No, no, por supuesto que no. ¿Y las experiencias anteriores la gente acude? Claro que sí. ¿Los que terminan el curso prosiguen de alguna manera la inquietud de seguirse formando? ¿Cómo les ha ido en escena? Excelentemente bien. Yo pienso que ha sido muy, muy, muy... El resultado ha sido muy bueno, dado que, por ejemplo, el indicador para nosotros es el número de postulantes a las carreras de artes escénicas. O sea, quien toma los talleres de nosotros, generalmente, es porque ya tienen una inclinación hacia el teatro. ¿Y qué manera de hacerlo profesional? Pues a través de una escuela ya de licenciatura, como lo ofrece la Universidad de Guanajuato. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que de la población que hay en la Escuela de Artes Escénicas, yo considero que un 10% son egresados de nuestros talleres. No todos los grupos o los profesionales del teatro hacen esta labor pedagógica, ¿no, maestro? Esto es algo ahí también diferente. Sí, es importantísimo para nosotros porque, finalmente, yo creo que cuando se trata de crear o de construir una cultura de honestidad, de responsabilidad, de entrega, el teatro es el laboratorio inequívoco para esto. ¿Por qué? Porque es como asaltar un banco. En el teatro es como asaltar un banco. No diga eso en estos tiempos, no lo van a tomar a mal. En estos tiempos. Van a decir, están siendo apología del delito. No, 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 por supuesto que no, sino simplemente hago algo de que todos tienen... Explíquenos. Todos tienen, aunque sea lo mínimo de responsabilidad para que eso se dé. Ok. Si alguien no abre la puerta, si no saca la bolsa, si no se... Ya no funcionó, ya no hubo. Entonces, el trabajo en equipo, el teatro, al estar trabajando en una puesta en escena, es fundamental el trabajo en equipo. Nadie puede decir, ay, es que ahora voy a llegar tarde. Ay, es que ya no tengo... No voy a ir. No voy a ir. No, pues no. Y bueno, ahora que va a tener ir a Cuánto Teatro, pues habrá más oportunidades y más necesidades. Esperamos que sí, ¿eh? Esperamos que sí, porque luego resulta que lo dan a fideicomiso y entonces cuando lo dan... Ya Bellas Artes, más bien el Seguro Social hizo este experimento de concesionar los teatros del IMSA a instituciones comerciales. A empresas. A empresas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que sí, efectivamente, se explotan los teatros, pero el sentido social que tenía el teatro... Se hicieron la puerta a otros grupos. Tan, tan. Tan, tan. Oye, pero platícame una cuestión. Acuden gentes, me imagino, que de diferentes edades, de diferentes orígenes sociales y se generan vivencias importantes en ese trabajo en equipo. Claro, por ejemplo, el caso aquí de Fermín. Fermín, ¿de qué comunidad eres? Soy de la comunidad de Peñuelas, una comunidad de Irapuato que está una hora del centro de la ciudad. Y pues, por alguna razón llegué a hacer teatro. ¿Hace tiempo? ¿Hace cuánto, Fermín? Hace siete años llegué a ir a Peñuelas a hacer teatro. ¿A un taller de los que ofrecen acá? A un taller a hacer, sí, efectivamente, que trajo a Salvador Chávez de Limba. Y me encantó, o sea, me pareció muy bueno. Entonces, pues de ahí, como dice, Paco, ya no me solté y ahí estoy con Paco. Ahora ya como actor. Como actor, pues ahora sí que es un todólogo, porque quien no se compromete en esto, pues realmente dura poco. Porque por decir, si alguien no llega al ensayo, es ensayo general, pues obviamente es muy difícil trabajar con personas de ese tipo. Entonces, ahora sí que hay que hacer de todo, o sea, diseño de luces, escenografía, montar la escenografía. Redes sociales. En las redes sociales, publicar y conseguir patrocinadores, todo. O sea, de todo lo que estamos haciendo ahí, pues ahora sí que el beneficio no nada más es para mí, sino para los que están alrededor, que quieren hacer teatro y pues motivar a los chavos que están como yo estaba hace siete años, con la espinita de querer hacer teatro y por un taller llegué a Copaco a hacer este, tomar talleres. ¿Y has tomado ya cursos en otras partes también? He tomado talleres que lleva a la Casa de la Cultura y chavos que han organizado festivales de teatro. Y los voy tomando, o sea, mi idea es enriquecerme de todos los talleres que estén a mi alcance, para de ahí sacar y ser un poquito más profesional. Pues bueno, nada más falta que nos digan dónde puede comunicarse la gente. Y el costo, para ver de cuánto es la beca también. Sí, el costo realmente es simbólico porque la mayoría de estos cursos en México o aquí mismo en León, que también en León tiene un gran movimiento teatral, está en el de clown 400 pesos y el de teatro físico está en 500 pesos. Sí, pues muy bien, por una semana. Entonces está muy bien. Pero hay dos becas. Hay dos becas por cada taller. Sí, que las pidan en las redes sociales. O sea, cuatro becas. Que las pidan a través de ustedes y con todo gusto, ya nada más nos mandan el nombre. Los nombres, claro que sí. Y con todo gusto les damos reconocimiento. ¿Dónde está el ACANA, el Instituto de Cultura y Formación? Este ACANA significa en náhuatl subir al escenario. Entonces, este foro está en Francisco Sarabia 429, Colonia Niños Héroes. Está muy fácil, atrás de la iglesia de San Juan Bosco. Ahí estamos ubicados y con todo cariño y gusto recibiremos a nuestros alumnos. ¿Y tienen Facebook para que nos puedan preguntar? En redes sociales como Instituto de Cultura e Información Teatral o Teatro Tlancualejo o con Fercho F, Rentería, hay más información. Y lo que es la página teatroacana.com, que es una página web, que es donde estamos subiendo todo el contenido que se desarrolla dentro del foro, así como los grupos que se han presentado, los festivales de cine que se han hecho ahí y todo ese tipo de eventos culturales que se han organizado ahí. subimos fotos para que vayan conociendo, sepan lo que se hace y vayan ahora sí motivándose en querer hacer cosas en aeropuerto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, éxito en los talleres y en lo que resulte de ellos como producto artístico también. Muchas gracias, muchas gracias. Les agradecemos infinitamente esta oportunidad. Y ojalá todos los medios se abrieran en este sentido. Sí, definitivamente. Se venga aquí todo. Muchas gracias, le voy a tomar la palabra. En lo que los otros se deciden. Se despierten, se dan cuenta que ya es 2016. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Yo regreso, tenemos una entrevista con el delegado de la Profeco, la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor. En un momento más. En un momento más.